gracias por la sintonía bless radio damos la bienvenida a la gente que están activos a través de bless radio punto net ustedes escuchen nuestra radio y nosotros le damos un entretenimiento sano agradable y bendecido para todos ustedes que lo que ustedes dicen ron y nata güey que lo que bendiciones para todos buenos días buenas noches buenas mañana buena madrugada acaba iniciar el programa que deben dice bless radio bueno somos bless radio en la misma hora no sé el nombre tú estás dando mucha vuelta oye esto se llama otro lío pocas no es así eso era un nombre antiguo que teníamos pero ya hubieron algunos desacuerdos con el programa se llama igual que la emisora con el programa que salió señores estamos haciendo un coro aquí en bless radio ya haciendo un coro en bless radio ya ustedes saben felicitar a nuestra coproductora directora del programa detrás de cámara nuestra amiga hermana cuñada y casi madre nexi mejía si 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 de garcía desde estar ambiendo tanto así que bendiciones para ella gracias por permitirme estar aquí en tu bello espacio gracias por todo bendiciones para ti que el señor te bendiga de manera especial a ti a tu familia en general en especial a mí por desperdiciar un poquito de mi tiempo para poder felicitar así que gracias y bendiciones para ella tú pareces un entrenador de lo de vocero vamos para tirando toallas déjate de eso hey mi gente claro que bendiciones eh cómo están sigamos en mi tiktok personal en tinatán tú tienes tiktok sí don tiktok todo el mundo tiene tiktok ustedes están hablando muchos disparates gente gracias a los que están en sintonía un video cogió 200 estamos progresando anote ahí eh el número de cabina para que usted nos llame o envíe su nota de voz ocho cero nueve nueve ocho uno cero cinco cuarenta y seis eh activo para cada uno de ustedes hoy tenemos la visita de un gran eh líder de aquí de los alcarrizonata preséntalo como se debe en esta noche tenemos un líder comunitario un líder juvenil un líder para las masas llamado como uno de los padres de las patrias nada más y nada menos que ramón matías se le quedó el mella pero le duro aplaudan 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 él se llama ramón matías pero matías sí ah ok dame mi luz ramón cariñosamente choco tranquilo quieto chalón chalón todo bien gracias a dios estamos por aquí eh a gozarnos con ustedes y aquí disfrutar de los momentos agradables y desagradables que vendrán no no desagradables no eso malo Ya tenemos desagrado Aquí no se hacen malocoro No necesitamos más desagrado No se hacen malocoro No se hacen malocoro ¿A qué te lo llaman malocoro? Pues yo no sé Yo no sé Yo espero nada Hasta que tú no nos hagas una de las tuyas Él siempre No, no, fuera de coro Choco Háblame de Tú eres uno de los líderes de aquí De los Alcarrizos Especialmente de los que es la Iglesia de Dios Cuéntanos tu experiencia Anteriormente Yo era el director Regional Distrital No, distrital Ok Sí Luego Nos pidieron que recomendara a alguien Y pusimos a otra persona Ok Joana estuvo por aquí Sí Ella ahora es la líder Ahora yo lo que soy es pastor juvenil Ok De la Iglesia de Dios Ok Y aquí en Los Alcarrizos Iglesia de Dios Nueva Vida Ok Que está ubicado aquí en Los Alcarrizos Bien Y estamos ahí al frente Ya tenemos un buen tiempo Son muchos años trabajando con los jóvenes Me gusta trabajar con los jóvenes Los jóvenes son más fáciles de lidiar ¿Tú crees? Sí, sí Primera persona que dice eso Pégate un chisme del micrófono Choco Primera persona que dice eso Sí, sí Lo que pasa es que tú tienes que tener tu técnica Pero Los jóvenes son más fáciles de lidiar Ok Bueno Porque es que mientras tú Tienes la mentalidad de ellos Se te hace más fácil Tú lidiar con ellos Ahora cuando tu mentalidad No conecta con la de ellos Pues lamentablemente Claro que se te va a hacer difícil Esa es la realidad Claro que si vamos al flow de una vez Choco Nosotros la semana pasada Estábamos hablando Sobre si un cristiano Eh Pudiera ¿Verdad? Trabajar en algún Centro Eh De bebida O de fumar Eso lo de él Eso lo de él Y todo eso El tema Fue porque este señor que está aquí Pero no vamos a hablar de canciones Espérate No Es el señorita Es el señorita Es el otro Este hombre está loco Está cruzado Nosotros estábamos hablando ese día De 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 cómo Si un cristiano puede trabajar en cualquier ámbito Entonces En ese punto Se tocó el tema Sobre si un cristiano puede trabajar en un drink Entonces Yo analizando Tocando Eh Punto en mi mente Yo dije Ven acá La Biblia En ningún momento Habla Sobre Prohibición Al menos lo que yo tengo entendido De bebidas alcohólicas Al contrario Eh Los reyes Y los Y los Y los La gente dura Los jerarcas de ese tiempo Se daban su humo de vino Ellos Le daban al vino Heavy Incluso El primer Milagro de Jesús Fue Un vino Vino de calidad El mejor vino Que los catadores dijeron Ese Lo trajeron para lo último Ya El mejor Entonces La iglesia Frente Al consumo de bebidas alcohólicas Dame mi look con eso Tú sabes que Eh Eso es un tema Que siempre La gente Eh Hay una parte Que está de acuerdo Hay otra parte Que no está de acuerdo Ajá Eh Ha sido un tema Como de doctrina Ok Que lo han puesto Como un tema De doctrina Para que la gente Para que la gente Como que lo ponga En práctica Si se puede O si no No se puede Mayormente Eh En las iglesias Lo tienen como que No se puede tomar Ningún tipo de alcohol Ok Bien Y en cierta parte Estamos de acuerdo Ok Con la iglesia En cierta parte Estamos de acuerdo En otra parte No estamos de acuerdo Entonces En que parte Tú estás de acuerdo O estamos Como tú dices En plural No tú no estás Primero vamos a empezar Primero vamos a empezar Por la parte Bíblica ¿Quién fue el primero Que se emborrachó? Bueno El primero Que se emborrachó Fue Noé Ese fue el primer Borracho Que Dios El primero Que habló Con los Pablo Luz Con el arca Él estaba hablando Con el arca El primero Que Hubo que sacarlo Hubo que sacarlo Para afuera El tipo hasta se denudó Por ahí El tipo empezó A hacer su desastre Y aún así Dios En su gran amor Y su misericordia Estuvo con él ¿Entiendes? O sea Cuando tú miras Este hombre Que Fue el primer Borracho Vamos a decirlo así Fue el primero Que se embriagó El primero Que Hizo su lío Que su hijo Vieron hasta su denudez ¿Entiendes? La Biblia de nosotros Habla que Él salió ¿No verdad? De la arca Bebió Se emborrachó Y Se encueró Y toda esa cosa Pero en texto Más antiguo Habla de que Hubo un exilio Para él O sea Lo apartaron Porque el tipo Quedó tan loco Que lo apartaron Luego El segundo caso Que podemos ver Es el de Lot Lot Las hijas Como Vieron Que Nada más Quedaban ellos Tres Ahí solitos Bueno pues Entonces También Emborracharon al hombre El hombre Perdió la cabeza Y Vino el asunto Ahí de que Ellos hicieron Lo que tenían que hacer Con él Una pregunta ¿Usted no cree que La iglesia Ha Como tratado De proteger A sus fieles Creyentes En un sentido En un sentido De que Está bien La Biblia No habla de que Tú no puedes beber Pero no te emborraches Te pone límite Exacto Entonces hay gente Que con una copita No esto no es nada Otra copita Ahora le estoy cogiendo El sabor Otra copita Y de ahí Quedan Alcoholizados ¿Usted no cree que En ese punto La iglesia Ha tratado como De proteger a las personas Y decir no No beba Tranquilo Que mucha gente También No se acuerdan De donde Dios Los sacó Exactamente Entonces Se van de boca Mira Lamentablemente Es duro decirlo Pero La iglesia Lo que ha hecho Es que ha manipulado La gente Bueno Lamentablemente Te explico Cada quien lucha Por sus intereses ¿Entiendes? Entonces Cuando tú luchas Por tus intereses Y no por los intereses De Dios Pues entonces Tú estás manipulando Lo que es La palabra Y enseña una doctrina Que luego Choca Con la doctrina Verdadera Yo siempre le digo A la gente Tú tienes Que estudiar La palabra de Dios En base a la cultura Hebrea Si tú estudias La palabra de Dios En base a la cultura Hebrea Pues tú entonces Entenderás Qué pasó allí Qué pasó acá Y qué debe de hacer Por ejemplo La Los judíos Los judíos En la Torah Hay ciertas reglas Para tú tomar el vino Que tal vez Quizá Por desconocimiento O por cierta información La iglesia En vez de explicarle A la gente Cómo se debe tomar el vino O cómo no se debe tomar el vino Lo que le viene y le dice Usted no puede tomar vino Usted no puede tomar alcohol Usted no puede tomar esto ¿Me entiende? Ok Ahí es que está entonces El problema De la iglesia Con las enseñanzas Y entra lo que es manipulación Usted no debe de hacer eso Porque eso es pecado Pero cuando vamos a la Biblia Nos encontramos Una serie de versículos Una serie de textos Que te dicen a ti Que no Que no es así Y ahí entonces Entra la persona Que no es cristiana Y te dice Pero Jesús El primer milagro de él Ahí entran los borrachones Y dicen El primer milagro de Jesús Fue el vino El vino Entonces El primer bebé dole de él ¡Ay, caramba! ¿Me entiende? Entonces ahí Tú dices ¿Qué tú me vas a decir ahora? Porque tú dices Que no es Que no Que es pecado Entonces Jesús Convierte el agua en vino Entonces ¿Qué me vas a decir ahora? Entonces ahí te das cuenta Que hay una manipulación Lo que pasa es Mira Hay dos Hay diferentes tipos de alcohol O sea, hay uno que es adulterado Y uno que es generado Por su propia fruta Fermentación, ejemplo El vino Es Su alcohol Viene fermentado O sea, viene a través de la fermentación De la De la De la misma De la misma fruta Uva, uva Uva no Porque se hace un vino De diferentes frutas Pero el mejor El de uva bombón Ok Entonces Exacto La pregunta Es la siguiente Ya la Biblia habla de vino ¿Verdad? Ese es el alcohol Que se conoce bíblicamente Ahora El alcohol ya adulterado Como ejemplo El ron Como el brugal La cerveza Y cosas así ¿Se puede tomar En la iglesia? O sea, se puede Es decir ¿Se puede tomar Como que sí se puede tomar O ya viene siendo Fuera de base? O sea, fuera del contexto bíblico Mira Te voy a decir Lo que le dijo un día Un amigo mío Que me dijo eso mismo Me dijo Beber cerveza Beber romo Eso no es nada Porque la Biblia No está en contra de eso Me dijo él a mí Y yo le dije Mira Yo lo que te puedo Recomendar es Que haga lo que dice la Biblia Bébete tu vino Exacto No beba romo Porque la Biblia No me habla de romo ¿Me entiendes? De vino No beba cerveza Porque la Biblia No me habla de vino Sí, pero que el alcohol En sentido general O sea, una sola palabra Que hay diferente contexto No, mira que es lo que pasa El vino Trae su propio alcohol Tú lo acabas de decir Exactamente ¿Me entiendes? Y hay otro Que se preparan El vino trae su alcohol natural Por la fermentación de la fruta Exactamente Pero hay otro que se preparan Ahí entra la parte Que tú acabas de decir Que se adultera Exactamente ¿Me entiendes? Entonces, Dios no quiere nada Con lo que sea adulterado Ok Entonces, cuando Ejemplo El vino contiene más alcohol Que una cerveza Y que, o sea La cerveza no se puede tomar Entonces Lo que pasa es que el vino Tiene su simbología ¿Me entiendes? La cerveza ¿Cuál es su simbología? Fiesta party No tiene Desacato Entonces, tú tienes que ir Si tú eres un seguidor De Jesucristo Tú tienes que ir Acorde a lo que te está diciendo La Biblia No te pases de ahí ¿Me entiendes? Porque por eso El beber alcohol O el beber vino Tiene sus reglas ¿Me entiendes? Si te pasa de esas reglas Pues entonces ya Te va a pasar como Noé Te va a pasar como Ló Que te va a emborrachar Y va a perder la cabeza ¿Me entiendes? Ahí es que está el problema Aunque Quizá esto que Le vaya a decir La Biblia no lo dice Pero Hay unos Libros Judíos Que son Mitrash Donde habla Inclusive Y dice Que La fruta Me voy a meter en lío Con esto Pero hay que decirlo Hay que tirarlo a la gente Para que Para que vayan pensando Dicen ellos Lo erudito Que Una de las frutas Que se comió En el huerto del Edén Fue La Biblia Y eso produjo Que Adán y Eva Aceptaran Lo que Le dijo Como nosotros La conocemos La serpiente Para que cometieran Su acto De pecado Entonces Eso no fue Eso no fue una manzana ¿Por qué se pinta la manzana? Vivimos engañados Yo entiendo Yo entiendo Que se pone la manzana Como una parte De que una fruta Hermosa Llamativa Y eso Una mala traducción La Biblia No habla de manzana De ningún fruto Exacto Y entonces ¿Qué hacemos con los iPhone Y la manzana? No es una marca Pero ellos la cogieron De ahí Y fue ¿Cómo que de ahí? Claro ¿Tú no ves que está mordido En un lado además? La pregunta es ¿Qué se come manzana De que fue Eva La que murió Claro Damos fue Eva Le dejaron el digo a Eva El hombre siempre salta Mira Inclusive Los judíos Cuando van a celebrar Rojashaná Rojashaná Es el año nuevo judío Ellos utilizan Manzana con miel Como una muestra Un símbolo De que ese año Le vendrá dulce ¿Entiendes? O sea Y tal vez por eso Es que ponen La manzana Como que fue la manzana Que tiene Usan esa simbología La manzana es mala No me gusta la manzana No pero si tú le echas miel Te sabe mejor La verde sí Porque ya Tiene mucha vitamina La manzana Viejo ¿Tú comes manzana? ¿Tú te desayunas con yuca? El salami Entonces Choco Tú estabas hablando Al principio Tú dijiste Que hay Dos Dos parámetros Hay quienes Sí lo ven Como bueno Y hay quienes Lo ven como malo Entonces tú estabas Aplicando De quienes Sí lo ven Positivo Entonces ¿Cómo Uno puede Entonces lidiar Con lo negativo? Con lo negativo Con lo que Con lo que lo ven Como negativo Como que el cristiano No puede Eso Y Y se cierra En eso En que no y no Exactamente Vámonos Dice a la Biblia Eso es sencillo Vámonos a la Biblia Ya Dice Proverbio Capítulo 20 Versículo 1 El vino Es escarnecedor La sidra Alborota Y cual Y cualquiera Que por ella Yerre No es sabio Ahí se refiere A que Déjame leerte El otro versículo Pero bueno Está bien Te voy a decir aquí Ahí se refiere A lo que es Glotonería A lo que es La glotonería Ok La gente Que se cede Bebiendo vino Entonces se alborota ¿Me entiendes? Entonces Ahí Cuando Tuve una gente Que se alborota ¿Qué dice El que está en contra De que se beba vino? Dice Óyeme Ve Que el vino es pecado Mira como la gente Pierde la cabeza ¿Me entiendes? O sea que Ahí A veces nosotros mismos Es que hacemos Que la otra gente Vea eso Como negativo Vea eso Como una creación Del mal Pero el mal No creó nada ¿Entiendes? El enemigo Tú no puedes decir Que el vino O el alcohol Es del diablo Yo no puedo decir Que el romo Es del diablo Porque el diablo No ha creado nada El diablo No ha creado nada Ok Entonces el que El que usa La Biblia Le habla En proverbio Creo que A Lemuel Le dice Sí No es de los reyes O Lemuel Tomar vino Ni embriagarse Creo que con citra Dice Sí Entonces Si nosotros Somos llamados Reyes Y sacerdotes Y la Biblia Dice No es de los reyes Tomar vino Estamos traduciéndolo mal O lo estamos encasillando A nuestro propio A nuestro propio Entendimiento Las dos cosas Ok Te explico ahora Por qué Dale Sucede Que Los reyes Le tocaba ir a la guerra Ok Entonces cuando Aquí se refiere A que si tú vas para la guerra Tienes que tener tu mente tranquila Sí Porque Acuérdate que hay una cita bíblica Que dice Que El vino Te alegra Y si tú vas para la guerra Tú no puedes estar alegre Tú tienes que estar sereno Totalmente sereno Para la pelea Entonces Lo que le está diciendo ahí es Tú tienes que estar tranquilo Sereno Con tu mente bien puesta Sin descontrolarte No puedes tomar un poco de alcohol Nada Porque tú vas para la guerra Ok Ahora bien También A la hora de que también En ese entonces Todas las personas Cualquier queja Cualquier solución El rey Era que tenía que dársela Entonces También tenía que tener Un buen juicio A la hora De Poner Alguna acción O algún comentario De decir algo O tomar algún tipo De decisión Tenía que tener Su buen juicio sano Por eso que se refiere a eso Que no es bueno Que tú como rey Empiezas a tomar vino Empiezas a tomar sidra Empiezas a tomar alcohol Porque ahorita Tomas tú Una mala decisión Por lo que Porque Imagínate tú Tú te bebes un traguito Pero el rey Cuando cogía bebé Era bebé No era Dique A quedarse Dique tranquilo Dique un traguito Una copita Esa gente Pasaba en el día Se almaba un desorden Según yo He visto En En diferentes series Diferentes películas Yo vi una serie Que se llama Vikingos En esa serie Da una connotación De que En los momentos Donde se tomaba Alcohol Vino Todo eso Y cuando se Hacía una fiesta Grandísima Y comelona Y todo eso Era para festejar Algún Logro Que hubiesen tenido Algunas personas Que invadían Alguna tierra Traían esclavos Traían oro Traían animales Y todo eso Entonces se preparaba Una fiesta Y ahí se le daba vino Se le daba de todo eso Y hacían y deshacían En todo el sentido De la palabra Entonces Mi creencia A mi entender Me dice Que el vino O el alcohol Es para festejar Para usted celebrar Algo que pasó Hay gente que le gusta Y gente que no le gusta Si usted quiere Usted se lo bebe Si usted quiere No se lo beba Yo no tengo que ver con eso Ahora Mi entender El vino Es para celebración Celebrar Tomar Y que se le vaya la mano En el tomar En que uno puede Entrar en pecado En ese sentido Por ejemplo Tú te enfietas El mismo lo dijo No, no Espérate Claro Te está traicionando Tu subconsciente Tranquilo Pero está bien Está bien Lo dije mal Pero ok Tú mismo hiciste la pregunta Y te respondiste ¿Cómo es? ¿Qué es lo que le pasa? Tú estás traicionando En su consciente Ahora te entendemos Déjame Desarrollate Bueno, está bien Yo me respondí Dale A la vaina que tú pones De un huevo Dale Dale tú Dale El huevo Vaya Que es enorme No, pero que él está haciendo Un comentario Y quiere una mejor Explicación del comentario Que él está haciendo La formuló Eso es Aunque se esté respondiendo Pero él quiere una mejor Ok Lo puse Lo puse No, eso es hambre que tiene Ayúdale ahí No lo te ayudo Ok, ya Gracias No, pero realmente Ya ni sabes qué decir No, no Tú quieres entender Tú quieres decir Que cuál es la diferencia Con la fiesta O sea, a nivel Tomar a nivel de fiesta O sea, sobrepasarse O normal O si tú no estás haciendo fiesta Eso era Lo que quería Era abundar más Pasé una pregunta dura Pero me fui en una Wow Se desconectó Pero mira Es así como tú dices Siempre que se va a tomar vino Se hace una fiesta Bien Siempre O una celebración Que tú quieras hacer De lo que sea Tú tomas tu vino Por ejemplo El judío Fíjate que Jesús cuando convirtió El agua en vino Era porque estaban En una fiesta Estaban celebrando Una fiesta El judío Cuando El judío es el que más bebe Déjame decirte El judío Se da duro Se bebe su vino Tiene Pero Es un vino especial Que ahí es que está la diferencia De este lado del mundo No es un Carlos Rossi No, no Ni un Cruz Areni No, no Ni un La Fuerza No, no Un valiente Oye, oye Es un vino kosher ¿Un cómo? Un vino kosher Kosher Sí Eso quiere decir Un vino Que está preparado Con las reglas de la Torah Eso no es una adivinación ¿Cuál es la regla de la Torah Para que uno prepara un vino? Espérate ¿Va preparando vino con el choco? Lo primero Lo primero que tiene que tener Las personas que están preparando vino Son personas Que guardan Shabbat Eso es lo primero Porque El vino que se toma el judío Se lo toma en Shabbat O en una fiesta ¿Entiendes? ¿Por qué en Shabbat? En Shabbat Porque están celebrando La entrada del descanso ¿Verdad? Y se hace una cena En Shabbat Especial ¿Entiendes? Por eso la hacen Se toman su vino ahí No es que se emborrachan tampoco Porque es un vino especial No es un vino para emborracharse Es un vino para tú sentirte bien Te trae alegría Te trae paz O sea, no es el vino tinto Es el que No es la fuerza Ni la fuerza que uno se anda tomando por ahí Un jumito santo te da ahí No, ni siquiera se aguma No, porque el vino es como un medio de relajación también Exactamente Y para la digestión también el vino es bueno Tú eres un alcohólico Tú tienes que dejarte de eso Porque me llamo Ronnie Preguntando desde el ron Si es pecado la cerveza Tú eres un alcohólico Anónimo Una preguntita Dale, dale, te escucho ¿Por qué nosotros A nivel medicinal Nosotros aceptamos Todo lo que Para nosotros Doctrinamente es malo Ejemplo Mi doctrina me dice Que tomar es vino es malo Pero si un médico me lo recomienda Yo me lo tomo Ahí entra lo que te decía ahorita Que es un asunto de manipulación Lamentablemente Yo te manipulo Para que tú Haga lo que yo entiendo No lo que dice la Biblia Pero inmediatamente Tú llegas del doctor Y el doctor te dice a ti Mira, tienes que tomarte Un traquito de vino Después de comida Después de comida Para que te haga una buena digestión Porque tú tienes problemas Con la digestión Entonces, ¿qué tú haces? Tú tomas tu vino Porque el doctor te dijo En vez de tú tener En la despensa Habichuelas Y eso tiene No, una botellita Tienes que tener Tu botellita de vino Ahí, tranquilo Entonces Ahí tú lo estás haciendo Y cuando te vayan a juzgar Tú eres lo primero que visionar Pues el salud Que yo lo hago Claro Él está buscando la brecha De la marihuana medicinal No, no, porque Mira, fíjate que hay muchas cosas Por ejemplo A un testigo de Jehová Que no se puede inyectar sangre Ni muerto Ni muerto Pero Hay personas de esas Que se le inyectan Y lo primero que te van a decir No es por salud Y ya o se le inyectan ¿Me entiendes? Entonces Hay muchas cosas Que tú Por salud Las haces Entonces ahí tú te preguntas Y dices Y tú no estás pecando Entonces Exactamente Están pecando por salud ¿Me entiendes? Entonces Es un asunto Lamentablemente Perdón Lamentablemente La iglesia Indiscutiblemente Ha manipulado El término Esos términos Ya Esas enseñanzas Porque si nos vamos a la Biblia Yo te busco aquí 1500 versículos Que te dicen a ti Que tú puedes Que tú puedes Tomarte tu vino Ahora Tú lo que no puedes Cederte Inclusive Pablo Habla muchísimo de eso Hay muchísimas Bíblicas Que Pablo habla Yo te puedo citar aquí Yo te voy a citar esta Para que tú veas Que dice la Biblia En cuanto a esto Mira Dice la Biblia En Deuteronomio 14.23 Y comerá delante Del Señor tu Dios En el lugar Que Él Escogiere Para poner allí Su nombre El diezmo de tu grano O escucha Escucha esto El diezmo de tu grano De tu vino Y de tu aceite Y las primicias De tu manada Y de tu ganado Para que aprendas A temer Al Señor tu Dios Todos los días Mencionó Que tú tienes Que diezmal El diezmo de tu grano Tienes que diezmal El vino O sea No es pecado Si tú llevas un vino A la iglesia Y lo diezma Este vino aquí No Pero la Biblia Que lo dice No soy yo Oye Y al final Te lo dice Claro Para que aprendas A temerle Al Señor tu Dios Todos los días Ya Oye como la vuelta ¿Me entiendes? O sea que Tú tienes Que Hacer eso Entonces Ahí te das cuenta Que hay que Hacer lo correcto Delante de Dios Es una de las reglas De las que te decía Ahorita Que tiene que tener Una persona Para poder Tomarse su vino Que tampoco A lo loco No es que tú Vas a tomar vino Porque me dio El deseo De tomar vino Hoy Porque me acordé Cuando yo estaba En el mundo Desacatado Me acordé Dame un traguito Y para no beberme Un trago de cerveza Déjame tomarme un vino No Eso no es así O sea que eso Tiene su regla Tu deseo carnal Tienes que tenerlo aparte Y tus deseos espirituales Aparte Separar las cosas Y saber lo que hay Por ejemplo Ecclesiastes 9.7 dice Anda Y come tu pan con gozo Y bebe tu vino Con alegre Con alegre corazón Porque tus obras Ya son agradables A Dios Eso es lo que dice Anda Y come tu pan con gozo Coma Y bebe tu vino Con alegre corazón O sea Si tú te vas a beber Un trago de vino Tienes que hacer Lo feliz Tienes que hacerlo contento No es porque tampoco Dice que tú andas por ahí Dice que amargado Dice por la sierra Ahora que yo entiendo Ahora que yo entiendo A los borrachos No, no, no Porque ellos se lo toman Muchos se toman Su alcohol Porque están amalgados Claro Tienen un amargue La tipa me dijo Y yo estoy esto Y se le llena el corazón De tristeza Y ellos para alegrarse Se dan su trago de vino Ya tú sabes Pero hay de ellos Se le ponen una bachata Cortavena Se fueron ahí Así es Se le ponen a Donnie Gracias a nuestro amigo Y hermano Conocido Choco Hola El Chocoleiro Por permitirnos conocer Un poquito más Acerca del vino Así que ya usted sabe Que se lo puede tomar No de manera excesiva Una copita Sino de manera suave Así que gracias Sintonícenos a través De la plataforma digital De YouTube Donde estaremos por allá Subiendo este pequeño Corte acerca de las bebidas A nivel de la iglesia Así que gracias hermano Bendiciones para ti Da tu número de contacto Tu Instagram Tu TikTok Estamos en las redes sociales Como Que nada te detenga Uno Que nada te detenga Uno Ok gracias Que nada te detenga Uno Y continuamos En Blay Radio